Cachito Muy bonito a responder Porque eres de mi vida un pedacito A quien quiero comer nadie te quiere Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito De mamá y de papá Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito De mamá y de papá Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé A tu lado yo no sé los que tristeza Ni las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Te afbuera nuestra welcomed a mi Hoy me voy a banQues Bendigo la suerte de ser tu amor You're the first orgánico Bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo esta��ie por la年前